Hola, me llamo Pedro, vivo en Mallorca, en este paraíso y estoy buscando a mi Dori Explico esto de Dori En los dibujos de Buscando a Nemo aparece después Buscando a Dori y bueno, yo soy un poquito despistado, soy un poquito alocado no sé si es porque acabo de cumplir los 40 y me siento como si fueran los nuevos 20 y estoy pues buscando a esa Dori ¿Cómo me definiría? Pues bueno, me defino un poco despistado, alocado, divertido, muy romántico, atento, detallista y pues me gusta, doy clases de karate, me gusta correr, me gusta ir por la montaña, pasear lo que viene a ser una ganga, pues eso, ese soy yo y estoy buscando pues una ganga de chica ¿Cómo me gustaría a mí que fuera? Pues que tuviese algo en común y bueno, estaría muy bien que no fumara o que comiera muchos chicles de menta y bueno, si es morena y ojos oscuros me vuelvo loco aquí ya no respondo así que nada un beso y a ver si me llamáis venga, hasta luego